Nunca, nunca, yo he venido a conocerte acá, acá recién. ¿Y eso qué tiene que ver? No, está bien, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Y eso qué tiene que ver? Dice muchas cosas sobre todo para el público. No, ¿y eso qué tiene que ver? Cuando aquí he venido gracias a la empresa que me ha contratado, al señor me dijeron, sí, no lo... He ido a toda su América 20 veces, he ido a Europa como 6, 7 veces. Bueno, cómprese otro Santiago. Nunca, ni siquiera un avión me lo he cruzado. Sí, y está bien. Qué raro. ¿Y cuál es el problema? Qué raro. No, ¿y cuál es el problema? Pero qué raro. No, está bien, es raro, es verdad. ¿Y cuál es el problema? No, no es raro, porque si hay otra persona que vive 35 años en otro país, ustedes no lo van a ver jamás. Pero verdad te digo, nunca me cruzó. Acá te he venido a conocer, es verdad. Pero está bien, ¿y cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema? Pero por qué. ¿Sabes por qué? Porque estaba en otro país. Pero he ido, pues. ¿A dónde se ha ido? Y allá no te conocen a nadie. Argentina ha ido como 5 veces. Ah, Argentina es 4 metros cuadrados. 4 metros cuadrados. Me da algo, me da algo. Porque tú ahora acabas de mencionar a Lucho Trizano. ¿Qué tiene que ver? Lucho Trizano, pues, está al... ¿Y yo dije lo contrario? Años Luz, claro. Pero yo qué dije. Y te digo con respecto, no lo he visto. Yo he venido y recién lo conozco. ¿Yo dije algo de Trizano? No, tú has hablado. He estado con Lucho Trizano. Sí, con los 27. Ahí, ahí, cagándonos a piña con los hinchas chilenos. No, pero por eso te digo. ¿Por eso te digo qué? Y te digo con respecto. Por eso te digo que, yo con respecto. Acá te he venido a conocer. Pero ¿cuál es el problema? No entiendo. ¿Qué quieres decir que acá me ven? Yo también te conozco de acá. Porque lo que pasa... ¿Lo que pasa qué? Digo que tú quieres dar cátedra. No, yo no quiero... No, 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 yo quiero... No, yo lo... No, una cosa que... Una cosa que venga. A ver, para empezar. Una cosa que venga. Yo no tengo la culpa de tu ignorancia. Una cosa que venga. Yo no tengo la culpa de tu ignorancia. Pero estás discutiendo con un profesor universitario recibido de la universidad más prestigiosa de Latinoamérica. La universidad de la calle. Googlea. No, no, ojalá también. Googlea. La universidad de la calle. También. Aquí. Tú sabes... Tú sabes lo que conocen acá, Silvio Valencia. ¿Sabes? No, no, te digo... ¿Sabes o no? Ah, ahora sí te voy a decir... Cuando yo cito a Fernando Miembro, no vale. Cuando yo cito a Fernando Miembro... No, no, Silvio sí, vale, vale, vale. No, yo no me digo... Ah, no vale, no vale. Pero te he dicho que es corrupto. Escúchate lo que hablas. Yo te he dicho que es corrupto o no. No, eso no vale. Es corrupto. A eso sí vale. Yo he hecho mesa en un momento con Fernando Miembro. Mira, si tú no me descalificas, tú conmigo no puedes discutir nada. No, no. Si tú no me descalificas, conmigo no puedes discutir nada. Es a compasear por todo el conurbano que llevo por vida María. Te meto a la vida expresa y te vuelvo a traer a nada. Pero con todo respeto... ¿A dónde estudiaste? ¿Cuál es tu formación intelectual? ¿Cuál es tu formación? ¿A dónde estudiaste? ¿A dónde estudiaste? He tenido el gusto de conocer a la gente color. Yo no grites. Yo no tengo nada, pero vos sos un negro resentido. Y mala leche. Y mala leche. Y mala leche. Cagate de risa. Sos un negro resentido y mala leche. Y mala leche. ¡No vamos! Y mala leche sos. ¡No cierran el pedazo! Y cagate de risa. ¡Se acabó todo! ¡Se acabó todo! ¡Algo que nunca te... Que te falten el respeto. ¡Se acabó todo! ¡No bajan el canal! ¡No bajan el canal! ¡No bajan el canal! ¡No bajan todos los días! Charito ya se está animando. Sí. Anoche se animó él. Sí. ¡No no Ils zit! ¡No ook! ¡No porque todos te van a faltar el respeto! ¡No! ¡No! ¡No quedamos sin trabajo! Señor, no! ¡Nos quedamos sin trabajo! ¡¿Qué no quería que dar Dios? ¡¿Qué no quería que dar Dios? ¿Qué no quería que dar Dios? ¡Solito! ¡No quedamos sin trabajo! ¡Solito al niño! ¡Bancátela ahora! ¡Bancátela ahora! ¿Dice catedrático? ¡Bancátela! ¡Bancátela! ¡Booksatela, racista! ¡Así es racista! ¡Racista! ¡Yo pediaba que tenía que ver ese gran gran fan! lo de Sharky no es racista lo de Sharky no es racista lo de Sharky no es racista eso no, sacalo, sacalo lo de Sharky no es racista eso prenda la luz que no lo veo prenda la luz que no lo veo no, no, no no voy a decir eso muy mal la verdad te la tenés que bancar así como te gusta descalificar te la tenés que bancar te la tenés que bancar porque cuando me buscas a mi me vas a encontrar siempre racista, siéntate racista, racista eso es lo que se faltaba soy hincha de Alza Lima racista Luciana, Luciana vuelvo al canal contrarme, Silvio Silvio señores, ahí está ahí está miren ese gusano racista ¿cómo voy a ser racista? racista lo de Sharky no es racista piso el palito lo de Sharky no es racista porque dije una verdad ¿qué verdad dijiste? dije una verdad ¿qué verdad dijiste? ahí lo dejo sos un resentido ahí lo dejo sos un resentido y no te la bancás sos un resentido y no te la bancás venís acá a correrla de guapo y conmigo conmigo no va no va racista la correr es de guapo racista racista y vos sos resentido y vos sos resentido y vos sos resentido y vos sos resentido es rubio y vos sos resentido un metro novento estás acostumbrado a donde vas nadie te levanta la voz nadie te dice la contra yo lo que sí lo creo que el dueño de esta empresa este no me va a decir nada porque saliendo voy a conversar porque esto es grave ah esto es grave ah lo que me descalificaste toda la semana no es grave eso sí vale eso sí vale no no cuando te dice charqui no eso no no eso sí vale eso sí vale señores eso sí vale y mira que yo amo a la raza negra pero vos sos distinto anda gusano ah gusano ah eso no va a mirar ah mirá mirá racista insultos racistas ah no te la bancás lo que acaba no te la bancás no ah viste 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 eso para que aprendas que cuando vayas a un lugar tenés que respetar a la persona porque te vas a encontrar con uno que te va a salir a la frente te han dicho te han dicho y te han pisado los callos te ha dolido en el alma ¿qué me ha dolido en el alma? nadie te conoce ¿qué me ha dolido? ¿y eso que tiene que ver? ¿qué voy a decir? bueno hasta aquí llegamos hasta aquí llegamos hasta aquí llegamos ¿y eso que tiene que ver? hasta aquí ¿y eso que tiene que ver? listo listo ¿cómo me voy a conocer? esto racista esto fue un minuto se ve listo listo este es nuestro último día que salimos al aire no te la tienes que bancar vamos para que aprendas cuando vas a un lugar no descalifiques porque va a aparecer siempre alguno que te va a sacar todo y todavía nos quedamos sin trabajo todos ya está me voy a la mierda no tengo autoestima nos quedamos sin trabajo delante peruano habla como argentino bueno señor bueno racista eso no es cerofobia eso no es cerofobia racista está bien voy a tener que volver a cuidar racista tenés que tomar esto como un aprendizaje voy a volver tenés que tomar esto como un aprendizaje tenés que tomar como un aprendizaje no tenés que ir nunca a un lugar a correrla de guapo que es lo peor que puede haber homofóbico yo además soy hinchalianza y la gente sabe y la gente sabe y la gente sabe vamos por comentarios dale Lucía vamos vamos